Tenemos dos proyectos políticos totalmente diferentes, totalmente contrapuestos. Por el lado de la derecha, representado por el señor Novoa, que representa a los grupos económicos, a los más ultramillonarios de este país, por supuesto que plantean un proyecto político desde el lado de los negocios. Sí, con un proyecto político plantea hacer negocios con los bienes del Estado. Por ejemplo, plantean la privatización de la educación, de la salud, de la seguridad social, entre otros elementos, pero eso significa que va a convertir en un negocio. Si es que se privatiza la educación, va a pasar dos cosas. Van a apropiar, van a robarnos de tanta infraestructura que existe a cargo del Ministerio de Educación, por ejemplo, las grandes unidades de milenio, las unidades educativas construidas por el gobierno de Rafael Correa, que están equipadas, se apropiarán, se robarán con el aval del voto de los ecuatorianos. Proponen la privatización de la salud con un enfoque privado, dicen desde el Estado. ¿Qué piensan ellos? Ellos piensan que van a ir a administrar una hacienda, una empresa privada. ¡Qué barbaridad! Entonces, lo mismo cuando privatice la salud, nos robarán los grandes hospitales gigantescos, tanto del Ministerio de Salud Pública y del IES. Nos van a robar de frente con el aval de los ecuatorianos.